¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? Bienvenidos a Desmontando a la ultraderecha, esa sección donde para sorpresa de nadie desmonto a la ultraderecha. Y en esta última sección seguimos analizando cómo el mundo se va a la puta mierda, trayendo puta mierda. ¿Qué traigo aquí normalmente? Texto, vídeos, elementos que considero que están relacionados con la extrema derecha. Lo traigo aquí este tipo de elementos, este tipo de cuestiones, básicamente para que conozcamos un poquito la basura que nos rodea, pero también cómo poder limpiar esa basura. Un poco la idea, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué vamos a hablar en este Desmontando? Como siempre, no os voy a traer a nadie en particular. Este Desmontando, tal y como hicimos en Ferraz, se va a centrar sobre todo en las manifestaciones que recientemente ha protagonizado tanto las formaciones, grupos, etcétera, de la derecha como de la extrema derecha. Vamos a empezar hablando un poquito de la manifestación que hubo el pasado domingo. Ya hemos adelantado un poquito antes, en la sección de actualidad. Para la gente que nos ve en YouTube, pues os animo a verlo en nuestro propio canal, que seguramente ya estará subido, para que veáis el vídeo. Pero voy a hacer un pequeño resumen. El pasado domingo, en la plataforma por no sé qué de España, ¿a qué le importa el nombre? Es que yo alucino. Pero bueno, va, por ser un poquito... No sé qué de España. No sé qué de España. Plataforma por la España Constitucional. Pues eso, ¿vale? Pues fachas. Con el lema por la unidad, la dignidad, la ley y la libertad, elecciones generales ya, convocaron una manifestación en Plaza Castilla a las 12 de la tarde. La idea era, pues eso, exigir a Pedro Sánchez, que está tan rodeado de corrupción que tiene que dimitir ya porque está llevando a España al abismo o no sé qué historia, ¿vale? Una manifestación a la que va el PP y se suma el PP. Ojo, y va Esperanto Aguirre, va... Bueno, pues esta gente, ¿no? Que más que una manifestación contra la corrupción parece una manifestación en representación de la corrupción. Es que es increíble. El homenaje. El homenaje a la corrupción. Bueno, fue Elvis en Pérez. Entonces, para hablar un poquito de esta manifestación, porque me parece muy interesante, vamos a hablar, ya he dado unas pinceladas antes, pero quiero que veáis, para empezar, la cantidad de colectivos que se sumaron que no los conocían ni en su casa. Por cierto, el tema de que traiga aquí el tema de la manifestación es porque no fue ni el tato. O sea, no fueron ni los propios convocantes. De hecho, delegación de gobierno dijo que había ido como mucho 25.000 personas. Yo creo que fueron como mucho 15.000 o 20.000, sinceramente. O sea, delegación de gobierno siempre da cifras un poco extrañas. Es verdad, tanto para... Depende mucho de... Independientemente del signo político, de la línea editorial de los convocantes y de la manifestación, los números de delegación de gobierno, parece que tienen un dado. Pero es que los manifestantes decían que habían ido 400.000 personas. 400.000 personas... 400.000 pollas una de otra en tu cara. O sea, 400.000 personas, ¿sabes? Que estaban comentando en la sección anterior, una manifestación no ha visto a 400.000 o 500.000 personas desde la época del 15M y no creo que lo vamos a ver en mucho tiempo. Independientemente del signo político o de la causa por la que la gente se manifieste. Bueno, yo creo que la de la sanidad pública tuvo eso. 500.000 personas tuvo la de sanidad y diría que no lo hay. Sí, sí, sí. También creo que fue la manifestación más grande desde el 15M. Eso puede ser. Pero juraría que fueron 200.000 o 300.000 personas. Pero bueno, da igual. Te tienes que ir a cosas muy concretas para acercarte a esa cifra. Es decir, yo lo veo complicado y mucho menos que la derecha o la extrema derecha lo consigan. Por ahí que decís que la sanidad pública dicen que sí. Es que ahí me suena que no. Me suena que delegación de gobierno dijo que 60.000... No. No, no, no. Ellos decían que, o sea, el número bajo era era como 400.000 o 300.000, ¿eh? O sea, de hecho los convocantes dijeron que habían llegado al millón y pico. Hostia. Vale. Yo recuerdo que no era tanto. Yo lo que tengo cuando lo comentamos aquí recuerdo que no era tanto. Pero bueno, da igual. Es que aunque fueran 100.000, es decir, es muchísimo más de lo que se pudo ver en Plaza de Castilla. Que de hecho, ahora veremos vídeos, vamos a ver vídeos de la manifestación, decían incluso que a ver cómo hacían las fotos y cómo hacían los vídeos para que no se notara que faltaba gente. O sea, que no había habido mucha gente. Pero bueno, estos son un poco los colectivos. Esto lo ha publicado Madrigal. A ver, ¿cuántos os suenan? Foro Libertad y Alternativa. De español a español por la Constitución. El mejor es el ole, ¿eh? Otra ley electoral. Sí, estos sí que los conozco. Los detalles electorales sí que los conozco. Han estado en más de una también. Foro España Cívica, que sí que me suena. Pie en Pared es la fundación de Marcos de Quinto, Esperanza Aguirre, Girauta, ¿no? Gente que se juntó de ex cargos de Ciudadanos, Pepe y de Vox, que se juntaron para hacer una especie de fundación contra la izquierda UOC, que la fundaron hace dos años y no se les ha vuelto a venir a hablar. Pero bueno, hostias, los de Pie en Pared, es verdad que eran un cintán con un montón de pasta y no han hecho nada. No han hecho nada, no han hecho nada. No han hecho nada. Y esa gente sí que pensaba que harían algo porque están como muy a tope, aunque es verdad que eran varios ricos mayores, que digo, esta gente suele ser la típica que monta algo y no hace nada, porque tampoco, entre que son vagos y que no les da la vida, ¿no? Porque tienen que hacer, van a estar todo el día en sus charlitas y en sus mierdas fachas. Entonces, si dices, esta gente queda a montar o contratar a alguien para que te lo lleve, olvídate. Correcto, correcto. Luego, Unión 78, que estos estuvieron en Ferraz. Resiste España. Resiste España es un colectivo que lo analizamos en su momento durante la pandemia, que era gente que salía a correr por las calles, por España, ¿vale? Durante la pandemia y tal. Pero que no se les ha vuelto a ir a hablar, yo no los he vuelto a ver y de hecho en su web creo que ya no está activa. Es que le llaman para estas cosas. Yo me acuerdo cuando, en una vez me cedo en Tohacha de estas de PP y Vox, no, de Vox solo era, una de esas de Colón, creo, no sé, me mandaban a hablar. Y digo, madre mía, esta gente... Es increíble. Foro Renacimiento, no quiero ni saber lo que es. Ogal, Reconquista, El Nuevo Espíritu Hermua, es que Fundación Transición Española. Cataluña suma por España. Esto no. Anti-Indepes. Hostias, es que tienen pinta muchas de ser seis personas y muchas de ser seis personas que suman 800 años. Porque, ¿verdad? Porque no es que digas que ese rollo de la extrema derecha moderno, es cosas del régimen del 78, uniendo el 78. Constitucionalistas. Yo juraría que Cataluña suma Convivencia Címica Catalana y Sociedad Civil Balear en la misma persona. Yo creo que sí. Estoy convencidísimo. Asociación por la Tolerancia, Sociedad Civil Valenciana, Sociedad Civil de Alcoy, ese es el mismo. O sea, la misma persona, no me jodas. España y Catalans, es la misma persona. Españoles de a pie, ni puta idea. Denaes es la famosa fundación en la que estuvo Abascal de presidente con un chiringuito. O sea, era un chiringuito a cargo de Esperanza Aguirre, básicamente. Venezuela Libre, que son venezolanos que se piensan que España se va a convertir en Venezuela. Sociedad Civil Navarra, que son los mismos de Sociedad Civil Valenciana y Alcoy. Foro para la Concordia Cívica. Fundación Sociedad Civil. Iniciativa en 2028 de la Sociedad Civil. O sea, es lo mismo. Por una justicia independiente, no tenemos ni puta idea. Queremos, con V. Con V, eh, cuidado. Asociación por la Democracia y la Convivencia. Foro Generación 78. Que tiene que ser todo lo que le diga a personas. Sindicator de la Policía. Está como ahí. Muy bien. Aterio Judicial. Navarra Información. Asociación Pompaleo. Pompaelo. Foro de España hoy. Enraizados. Junque. Que es una asociación juvenil ultracatólica relacionada con Acteovir. Que, bueno, ya sabéis que es una pantalla de la secta del yunque. Círculo cultural hispanista. Sociedad Napoleónica de Voluntarios de la Batalla de Bailén. Que son tres. Estoy convencido de que son tres. Son recreacionistas, ¿no? Sí, sí. Que está guay. A mí el recreacionismo histórico me mola, pero no iría a una manifestación de este tipo. Plataforma 12 de octubre. Selección Instituto de Español de Estudios Políticos. Ah, eso también está relacionado en el yunque. Sí, 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 sí. Foro Comité de Sabios. Eso es muy friki. Tiene la atención, porque no sé si sean en plan broma. En plan cototido del Comité de Sabios. En fin, no lo voy a leer todos. Asociación de Familias Números de Madrid. Asociación Burgaleza de Impulso Social. Impulso Social me recuerda mucho a una coalición que hubo de extrema derecha. Fundación para la rehabilitación y gestión del patrimonio eclesiástico Santa María del Camino. ¿Qué hacéis en esta manifestación? Esto es por apuntar gente. No va a salir la unión de fontaneros de Galicia. Hispanidad, amigos de la hispanidad y comunidad hispanista. Estoy convencido de que es la misma persona. Sociedad Civil Oviedo. Ciudadanos por Asturias. Bueno, libertad, arte y libertad, voces contra el terrorismo. En fin, voces libres, me suena. Voces libres a los chavales, estos que son topachas y son topesados en Twitter. Sí, sí, sí. Que son cinco o seis chuncas del PP. Revuelta, que es la asociación juvenil vinculada con Vox. Hazte oír, ya lo he comentado antes. Hazte oír, ahí tiene que haber firmado 20 asociaciones fantasmas, que son ellos. Claro, tal cual, tal cual. Esto es un poco, o sea, por aquí estaba comentando que hay más convocantes que asistentes. Para que nos hagamos una idea de cuál es el percal que tenemos con... Círculo Quitense. Joder, qué nombre. Queremos relacionados con alerta digital, es decir, soluciona. Exactamente. Y esa ni heroica. Me recuerda aquella declaración de los de Movimiento contra la Intolerancia en la que usaban al resto de antisemitismo y al final la mayoría de las asociaciones eran los mismos con unas gafas de sol. Claro, Unión 78 de Rosa 10. Exactamente. Es que además lo que le pasa a la derecha es que la derecha no hace activismo. ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces es activismo porque es un problema o porque te interesa algo mucho. Ellos lo pueden hacer porque algo se interesa mucho, pero no sé, son ricos, viven muy bien. ¿Para qué van a perder el tiempo haciendo activismo si están forrados? Entonces por eso les cuesta todas las manifestaciones y todas estas mierdas. Es algo que les llama mucho la atención o que les puede dar más poder político o económico. Y claro, en el asociacionismo, en el asociacionismo, eso no suele estar. Por eso generalmente también es gente muy mayor. Bueno, ahora ya que ya no estás en política en activo, haciendo tus cosas, poco tienes más tiempo. Y para recoger pasta. Y para recoger pasta, pasta, ¿eh? Más de una mierda esa seguro que tiene presupuestos o ha recogido 100.000 euros, 200.000 pagos. Esta gente es que recoge pasta por un tubo, por lo que sea. Exactamente. Voy a empezar a poner ya vídeos de la manifestación porque hay vídeos. Muchos son de El Debate o de Oquidiario, que son mis periódicos favoritos ever. O sea, es que me parece maravilloso. O sea, si tú llegas a él... Claro, yo no voy a ir ahí a grabar. No soy tan loco. Pero claro, yo sí. Entonces, pues bueno. Entonces vamos a poner alguno. A todos. Tendríamos que haber ido a grabarles. Creo que hace un poquito quiles. Bueno, usted es tonto. Pero usted, ¿está seguro de que no es un subnormal? Como toda la gente derecha. Exacto. Que ahí, liarga. Pero educadamente, ¿sabes? Ya habéis visto que he sido educado con esta persona, pero me ha mandado a la mierda. En fin. Vamos a poner algunos vídeos. Santiago Abascal es... A ver, voy a asegurarme de que soy Gabriel. La señora rubia con 5 kilos de maquillaje. Hay un poco de señora en su maquillaje. Por cierto, todos los respetos a esta señora, ¿eh? No tengo nada en su contra. No sé quién coño es. Santiago Abascal es el futuro y la salvación de España. España está al borde... ¿Se oye de fondo? Claro que sí. Escuchadlo bien, escuchadlo bien. Santiago Abascal es el futuro y la salvación de España. Claro que sí. Esa es la vecina, la vecina... La vecina Angustias. Que te ha ido, claro que sí. Luego se van a fregarle los platos al marido. España está al borde del precipicio. ¡Ay, diga que sí, señora! Me encantan las fotos de fondo. ¡Ay, diga que sí, señora! España está al borde del precipicio. No como en 2008. España está al borde del precipicio. España la está destruyendo, esa atrapa dictador, el número uno, pero del mal. Del mal. Es el... Pero es el número uno del mal. O sea, el dictador. Luego, esta es gente que luego defiende a Hungría, defiende a Argentina, defiende a Trump. Gobiernos que han destruido sistemáticamente cualquier atisbo de democracia en sus países. O están en ello. Por eso no son dictadores. Pero España sí. España es una dictadura socialcomunista a cargo de Pedro Sánchez. Que dices, joder, lo está haciendo mal. Pero si de verdad fuera una dictadura, os gustaría. No estaría atacándola. O sea, luego, este tipo de gente que luego te dice que Franco no fue ningún dictador. Pero Pedro Sánchez sí. El jefe de una organización criminal. Este tío deja a la ETA en mantillas. Lo está desvalijando todo. Lo está descuartizando todo. O sea, Pedro Sánchez es peor que... Pedro Sánchez ya no es ETA. Es peor que ETA. Ojo, ¿eh? La dictadura socialcomunista consumar. Jajajajaja. Ay, joder, que algunos de ellos defienden a Netanyahu. No, no. Netanyahu es un hombre de paz. Netanyahu es un hombre de paz. Víctor Orban es el mejor de todos. El derecho de Israel a defenderse. Por aquí estáis diciendo en el chat, mi ex mujer y suegra son evangélicos y siempre pensaban que la derecha funciona mejor. Pero mira tú por dónde nunca les dieron papeles mientras ellas estaban en el gobierno. Por ejemplo, a mi ex mujer no le dieron la nacionalidad porque según ellos no acreditamos que vivíamos solos y llevamos más de tres años casados de aquella. Ya, entiendo por qué ahora tú eres mujer. Hostias. Sí, es que además el tema de cómo el evangelismo está diferente relacionado con la derecha. De hecho, ha causado mucho rechazo en Estados Unidos. Bueno, aparte de ser una correa de transmisión para todos los gobiernos ultraderechistas, todas las luces de Bolsonaro, Milley y Trump, en Estados Unidos también ha causado que mucha gente se ha distanciado del evangelismo. He aburrido otras ramas cristianas porque dicen es que iba a la iglesia y era un mutin político todo el rato. Y tiene que ir a la cárcel y pagar por todo el daño que están haciendo los españoles. España no se merece este tipo de gobierno, de gentuza, de delincuentes, de terroristas, de sinvergüenzas que están robando todo, deshaciéndolo todo y destruyéndolo todo. ¿Dónde se ha visto que peguen una pata en la puerta, se meten en tu casa, se queden con todo lo que hay en tu casa? Nos está llenando de inmigrantes, entrando aquí y violando a las chicas que lo tienen todo callado, ocultado. Esto es una vergüenza. No se ha dejado nada, ¿eh? Está, vamos, como locos, los ocupas entrando en las casas y los inmigrantes como locos violando a las mujeres. Ya está. Todos los repertorios, además todos los repertorios como la frontera de una señora mayor. Sí, 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 es increíble. Datos, ninguno, fuente de la del parque. Este tío hay que echarlo, pero tiene que ir a la cárcel y pagar por todo el daño que está haciendo España y a los españoles. ¿Sabéis a quién me recuerda a esta señora? ¿A quién? Hostia, hostia, es que necesito 15 segundos. No, a la de Franco. ¿Claro? No, no sé ya. ¿Cómo que entonces no estamos hablando de lo mismo? ¿No estás hablando de esta que era franquista del Valle de los Caídos? No, no, no. No. No, 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 no. Me recuerda a esto. ¿Os acordáis de esto, verdad? O sea, esta señora, he tenido un... Franco encontró una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería. Y nos dejó una España maravillosa, una España arriba. Es que es la misma. Patria limpia, llena de alegría. Y nos lo han destruido, nos lo han dejado llena de terrorismo, de miseria, de anarquía. Nos están destrozando todo. Los impuestos nos destruyen, nos deshacen todo. Defendemos España. Defendemos nuestro caudillo, que sacrificó su vida por la patria y murió en una invitación miserable de la seguridad social. Ahí murió nuestro caudillo. Y ellos cómo viven, cómo están. Nuestro caudillo cómo vivía. Y ellos en palacios. Ahí está Carrero Blanco, en una casa corriente y vulgar. Y estos señores dónde viven, en el palacio de la Moncloa, con un gasto enorme. Carrero Blanco, cómo murió en un coche. Y estos señores, ¿todo qué? Helicópteros movilizando la aviación. Señores, nos están arruinando miserablemente. ¡Arriba España! Vencimos y venceremos. Tenemos fe en Dios. Somos católicos, apostólicos, romanos. Sabemos que tenemos que pasar este baño de sangre. Pero el sagrado corazón de Jesús nos ayudará. Es que no han cambiado nada. Nada, ¿eh? No han cambiado nada. Es el mismo discurso. Es que no han cambiado nada. Es que es igual. Es que además sonaba igual. Es que sonaba igual. Lo que estaba diciendo es que sonaba a lo mismo. Es increíble. El mismo tono de voz. Que sí, más moderno. Bueno, tampoco mucho. Las gafas de sol. Pero un poco más. La hostia. Es que el mismo discurso. Que si terrorismo. Que si tal. Es que es igual. Y es del año 79 el otro, ¿eh? Atención, por favor. Todo el mundo que está detrás del escenario sepan que se pueden poner en el túnel para ver más de cerca el acto. Primero, gracias. Pueden pasar a la parte del túnel reservada para que sepan que hay audición. Hostia. Es una excursión de la residencia. No recuerdo dónde. A ver, por favor. A las personas que están en la plaza de Castilla. Si quieren presenciar. La verdad que la edad media fue elevada. Que hayan siendo una cosa del PP tampoco. En ninguna sorpresa. Vale. Pero sí que es verdad que han perdido un poco ese pulso de gente joven. Tal cual. Hay una bandera de la Guardia Civil por ahí. Que es donde van a poder tener mejor visión. Y banderitas de Europa que jaban los fachas. De ahí está el PP con sus banderas de Europa. Hostia. La música de Nino Bravo de fondo y de Manolo Escobar. Ya la estoy escuchando. Aparte de las medias, ahí diciéndole a la gente dónde se tiene que poner para ver mejor el acto. Madre mía. La música de Manolo Escobar de fondo es brutal, ¿eh? Hostia. Es que parece que vayan a ver los toros, tío. Lo cual. Es que parece que vayan. Es que... Acaba de salir de la taberna, Paco. A mi lado, Carlos Cuesta. Madre mía. Y a mi lado, Albert Castellón, además de presentador y además de periodista libre, amigo. Madre mía. Pero estoy viendo que no ha venido tanta gente como esperaba. Vamos a darle un poco de tiempo, a ver si se va animando la gente. Hay mucho espacio delante en el túnel y podemos dar una imagen mucho mejor. Se nos ha prohibido estar en la plaza de Cibeles precisamente para que nos desperdiguemos y no dar la imagen de todos los que somos. Claro, claro. Estoy viendo que no ha venido tanta gente como esperaba. Vamos a darle un poco de tiempo, a ver si se va animando la gente. que nos falte que no falte la banderita de la cruz de borgoña O sea, es que es cutre, eh O sea, es cutre Es cutre Estas manifestaciones de derecha son siempre súper cutres Si yo voy a decir entre la izquierda Y todas sus manifestaciones dan risa, de verdad O sea, entre que hay poca gente Todos con la bandera de España Un montón de personajes Y como no son tantos Porque las manifestaciones de la izquierda también van personajes Pero las suyas van mucho personaje por metro cuadrado Para los pocos que son Y luego te aparecen los franquistas Y tal, por ahí, no sé Es como Sí, 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 sí Huele a Balón Nandi desde aquí Vale, aquí tenemos una ristra de vídeos Hay varios hilos interesantes Vamos a ver esto Pero han hecho para mí poca publicidad Muy poca Entonces llega un momento En que la mitad de gente No se ha enterado Claro Esto, qué decir Esto es lo que os comentaba De que ellos mismos Reconocen Que no hay mucha gente Tenemos antes el vídeo Diciendo Que colocaros aquí Para dar una imagen real De todos los que somos Básicamente Porque Es lo típico De que tú quieres hacer una foto Donde parece que haya gente Pues la hacer de manera estratégica Que eso en algún momento Lo hemos hecho todos Pero bueno Que te pillen haciéndolo Es cutre Luego otra quejándose De que no ha habido la gente esperada Está diciendo Que es que nos ha hecho mucha publicidad Y encima Que estaban en un sitio Como que habían como árboles Que eso te hace Parecer que sois más Porque con que la gente Llega hasta los árboles Parece como que se aumenta ¿No? La percepción De que está todo lleno Y es que se veía que no A ver este ¿Y dónde están las juventudes Como vosotros? ¿Dónde están? Porque siempre somos los mismos Los que ya tenemos Una edad Los que venimos a ayudar Pero la juventud No la veo Este quejándose De que la juventud No la ve Y de que los jóvenes No están Lo cual es verdad Que no estaban Que además Esto es gracioso Porque en Twitter A este vídeo Respondieron muchos fachas De Starland Sí, claro A vuestra manifestación Del 78 Que un día España Vamos a ir nosotros A nosotros lo que queremos Es caña A nosotros lo que queremos Son otras cosas A nosotros queremos Que más rotudo ¿Sabes? Que van en ese paro Increíble Está buenísima también, ¿eh? ¿Qué pasa? Que tras el descarrilamiento Y el caos ferroviario El nuevo caos Made in Oscar Puente De ayer Está cortado prácticamente Hoy domingo El tráfico ferroviario Imaginamos que muchas De las personas Que pretendían venir A esta manifestación Entren pues Merced al señor Puente Pues no ha podido No ha podido ser Bueno, cosas que pasan En la España de Sánchez ¿Qué pasa? Que tras el descarrilamiento Y el... O sea, en la manifestación No ha ido gente Por culpa de Oscar Puente Y del gobierno de Sánchez Hombre, de verdad O sea, es que me parece increíble Ha habido... Es que encima Sí Son mentirosos, ¿eh? Porque yo estuve en Atocha Incha Martín ese día Lamentablemente Me volví a las ocho y media a casa San Uropita de la Valencia Obviamente tuve que esperar Tres horas casi en la estación De Atocha Y sobre las once Salíamos nosotros Que éramos de los últimos En salir Vale, es verdad que había alguna fila más Pero ya está Entonces Entre ese día y el siguiente Por la mañana El tráfico estaba Bastante recuperado Mentira Y aparte Ha habido el descarrilamiento De un tren Que ha habido problemas En una vía Por una cuestión concreta Que además Fue porque alguien se tiró A las vías O algo así Sí, pero ahora no sabemos Qué es porque también Descargaron un tren No sé Está un poco raro todo Pero claro O sea Lo están pintando Como si fuera una conspiración Una conspiración, sí En plan De hecho Lo publicó también No sé si fuera bisantos O uno de estos Diciendo Uy, qué casualidad Ha descarregado el tren Cuando Hay una manifestación en Madrid Contra Pedro Sánchez Y tú Pero tú eres tonto O sea A ti te pasa algo en la cabeza Es que es increíble Y te van a hacer descargar un tren Para no ir a tu mierda De manifestación O sea Para que no vayas a tu mierda De manifestación Tú te crees que Oscar Puente Y Pedro Sánchez Están pensando en eso Más allá de reírse De tu convocatoria de mierda Es que es increíble Es que es increíble Las películas que se montan Una conspiración Para que haya menos gente En tu manifestación ¿Verdad? O sea Cuánta Además Cuánta gente De este ver en tren Que encima Es que toda la gente Que iba a venir De otras ciudades No ha podido ir Para llenarse De manifestantes de España Pero Qué pena No pueden coger Una vez ninguno Tenían muchas ganas Pero Si les cancelaban el tren No No pueden coger La siguiente Vamos a poner este vídeo Que es de Europa Press Pues porque Nos están haciendo Una putada Esta Esta gente Están Está Y les están preguntando Que por qué Se están manifestando Pues porque Nos están haciendo Una putada Esta Esta gente Están Están Haciendo Que Que Todo el pueblo Esté en contra Pues para ver Si se largan Ya de una Iba a decir Una palabrota Las medias No sabía Que responder Es que Está todo muy mal Está toda la gente En contra Está todo muy mal Está todo muy mal A mi me hace gracia Bueno Me hace gracia Toda la vida Y a la vez no Como la gente Yo recuerdo Un vídeo De una manifestación O sea Uno de los vídeos De la manifestación De Ferraz Del año pasado Donde Había una Creo que era una chica Que hacía como Una Una reflexión Sobre todo Los problemas Que tenía España Que eran ciertos No se si hablaba Del acceso a la vivienda De la desigualdad De un montón de cosas Y es increíble La capacidad Que tiene Para Muchas de estas personas Que están en contra Del gobierno Para hacer un análisis De los problemáticos De las problemáticas Generales de España Y como son incapaces De ligarlo Con el sistema económico Que tenemos Es decir Como puede ser Que culpe Del problema Del acceso a la vivienda Y de Que el hecho De que la vivienda Funcione Como un bien especulativo Con Pedro Sánchez O sea Casi todos los problemas Que sufre hoy en día España Primero Son estructurales Desde hace un montón De años Que ya pasaban En los 80 o en los 90 O dos Son consecuencia directa De Del libre mercado Y de no hacer nada Para intervenir eso Y para Para solucionar eso Es culpa de Pedro Sánchez En la medida En la que no hace nada Para intervenir El mercado Para intervenir En el sistema económico Porque se hace cualquier cosa En el siglo alemán Comunista Ojo Comunista Pedro Sánchez Es que comunista La gente está tan equivocada Con esos términos Comunismo no es Regular un alquiler Regular un alquiler Es socialdemocracia De toda la vida O sea El intervencionismo económico Es dueño De prácticamente Todas las ideologías Desde la izquierda Hasta la derecha Igual que el estatismo Comunismo sería Que yo Mediara A expropiar viviendas Dejara que fuera Un producto Como un bien de consumo Y todo el mundo Tuviese acceso a la vivienda De manera pública Y nadie tuviese esa propiedad O la propiedad Fuera transitoria Eso lo podríamos A empezar A llamar Comunismo O socialismo Pero intervenir Los precios Hombre por favor Es que estás tomando La corrupción Que se está normalizando Y que además Vamos camino De una mini dictadura De la opinión De la gente Les importa Me encanta El concepto De mini dictadura Es como Una dictadura Pequeñito Dice Que la corrupción Se está normalizando Tía Y por eso Se manifiesta Con el PP Claro Y que la opinión De la gente No les importa Quizás no les importe Su opinión Señora Pepinos Se preocupa mucho De otras partes De España Pero allí Que vengan los morenitos Pero Hay que darles de comer Que vengan los morenitos Que hay que darles de comer Señora Esos morenitos Trabajan más que usted Que yo Por 20 Es que Increíble A ver este Morenitos Manifestemos Esto Esto Es una trampa Igual que La que nos hicieron El día De la votación La pusieron en verano Para que no votáramos Esto es una trampa Y esto es una banda De tramposos Que es legítimo Vamos Porque Vamos Para nada Este gobierno Es un tramposo Un mentiroso Y se tiene que ir Fuera de España Que se vaya Zapatero Y el resto A Venezuela Hay que pinta aquí Zapatero 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 Que se ha pronunciado En contra de Venezuela Pero bueno Pura ir el señor Y malo explicando cosas Pero el legítimo Es tramposo Pero que está ir viendo señor Además Me hace muchas gracias Este argumento De no Es que lo pusieron en verano Para que no votásemos Y dices O sea Que la derecha Que está hipermovilizada Fue la que no fue montada A verano Porque había playa Joder Pues tal Tanto no les preocuparía A Pedro Sánchez Si es que ese día Hacía solecito En cambio La izquierda Si la izquierda Uf De cual que haya sol Por favor Que se desmoviliza Oye El gobierno Se tiene que ir Fuera de España O sea Pedro Sánchez Tiene que dimitir E irse fuera de España O sea A todos ¿Tú te das cuenta Que la gente está El PP Es que no tolera La disidencia política Que se quiere encargar A todos los exgobernantes De Esto es una cosa cierta Del PSOE Son todos monstruos ¿Tú acuerdas de Zapatero? Lo mal visto que estaba Y sigue estándolo Por esta gente también Y bueno Por la gran recesión Que le pilló Y yo dije No me creo que puedan hacer Ver que un gobernante Es peor que Zapatero Porque Zapatero era el demonio Uh Pues Pedro Sánchez Mucho peor Eh Joder El que es increíble Desalojar a un comunista Del gobierno de España Y desalojarle Porque quiere romperla Sí La cuestión es echarle Por cualquier procedimiento Pues habría que valorar La cuestión es echarle Por cualquier procedimiento Que es mejor Si aguantara Sánchez Hasta que acabe la legislatura O Volver A otras elecciones Que aunque fuera Con el apoyo de Junts Y echarle O sea Aquí ya se la sopla Con los catalanes Si hace falta Es que es increíble Mildus Te deja Exacto Voy a poner el vídeo Que me habéis pasado Además El presidente comunista ¿Eh? Paseo Esta gente que te dice Te llamáis fascista todo Y tú dices Coño Te llamas comunista Pedro Sánchez Es que es increíble A ver Este paseaba a la perra A la que llevo dentro No ahora de verdad Y de repente Me metí en la manifestación De fachaflautas Aquí el reportaje A ver Estaba yo paseando A la perra Tan tranquilo Y así sin Comerlo ni beberlo Me he metido de repente En una manifestación De fachaflautas De hecho No sé si podéis verlo Pero justo aquí detrás Tengo un chaval Con una bandera de España Súper constitucional Como podéis ver Creo que se aprecia Ostias Muy acorde A la constitución Todo Lo lava con lejía Y el conde de Borbón Lo lava con Colón Viva España Viva Bueno bueno Y por ahí también tiene Banderas con toros Y todo O sea Aquí Está la creme De la creme Pero una cosa Una cosa Una cosa Me acabo de dar cuenta Una cosa Mery Luis O sea Este vídeo es muy divertido Lo podemos utilizar Para desmontar Lo que quieras Pero tiene un pequeño problema Que es de 2020 Esto es de 2020 Pero bueno Hasta ahora No se diferencia mucho Esto es de cuando salieron Los Cayetanos Sí, este es de 2020 Pero bueno Está guapo No se diferencia mucho De lo que vemos normalmente Es de 2020 Ahora a mí Es que me suena Déjalo Déjalo Lo vemos entero No te preocupes No te preocupes Estas cosas pasan Pero lo estoy viendo aquí Y además vemos Que es indistinguible Exacto Ahora Torito Ay, torito Bravo Ay, hasta paraguas De la bandera española Hasta paraguas O sea Lo de poner la bandera española En todas partes Es increíble Pero seco A mí No me moja nada La lluvia Es para los La verdad que estoy pasando Un poco de miedo Porque no vengo En el atuendo adecuado O sea No me he puesto Ni el jersey de Lacoste Ni me he puesto La banderita de España En la muñeca Y no sé Otra cosa no Pero yo os digo Que estos días Los bazares Se están forrando Merchandising de España O sea Yo no sé Quien 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 Centraliza Todo esto Del merchandising de España Pero se está forrando seguro Porque entre banderas Camisetas Calzoncillos Sujetadores Ya me he ido un poco pitando de allí Aunque se oye por ahí Por el fondo Porque estaba yo aquí Haciendo mi reportaje Y yo creo que la gente Me estaba escuchando Y me miraba un poco raro Y ya no sé Yo creo En verdad Buen negocio Podríamos hacer un negocio Tapadera Que sea de vender cosas de España Pero que no sepan que es nuestro Pues bueno En verdad No sé 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 Vamos a poner Un par de hilitos más Este Lo ha hecho Julián Macías Que no sé Si está ahora En directo Pero bueno Ha hecho un hilo Muy interesante De recopilación de vídeos Que también es Bastante bueno de ver ¿Qué tal señora? ¿Qué le ¿Qué diría usted A Pedro Sánchez? Yo Que se muera pronto ¿Qué tal señora? ¿Qué le diría usted A Pedro Sánchez? Yo Que se muera pronto Que Dios me perdone Mira Que se quite del medio Que deje de robarnos Y que realmente La guía amable Que va a votar Y que realmente Sabe muy bien Que él es el número uno De toda la corrupción que hay Ahora estamos aquí Frente a los juzgados De Plaza de Castilla El otro ha pasado He dicho Mira Voy a hacer como que No he escuchado nada Pedro Sánchez Le puso una querella Al juez peinado Que es el juez Que está investigando A su mujer Pero se la han rechazado Ya lo sé Ya lo sé Y me alegro mucho Porque él quiere ganar Siempre sin tener razón Y es un mentiroso Y un traidor Para nuestro país Y para todos los españoles ¿Usted qué cree Que llevaban en las maletas Esas de él? ¿Qué le pasa a la señora? Parece que se haya metido Un anfetá Tío ¿Qué le pasa a esa señora? ¿No tiene los ojos Como muy abiertos? Llevan oro Porque lo han dicho ya Y no hay vergüenza Ni dignidad Y según ellos Ni había maletas Ni había bajado Densi Pues muchas gracias señor Tu suegra La menos facha Es que es increíble ¿Qué le diría Pedro Sánchez? Que se muera pronto Que Dios me perdone Y tu joven Madre mía El número uno De la corrupción Qué mala es Sí, sí, sí Menudo bicho Que deje de robarnos Pero qué dice Bueno, usted ya lo hemos visto A ver este Ahí estamos A ver este Señora, muy buenas Veo que lleva la Perdón Veo que lleva la bandera De Europa Señora, muy buenas Veo que lleva la Perdón Veo que lleva la bandera De Europa Junto con la bandera De España Pero, pues que van vestidos Todos iguales Es que es increíble Lo del fachaleco Es que Yo pensaba que era un meme Pero, joder Es que lo llevan todos, eh La Unión Europea Le gusta Europa Bueno, creo que es el sistema Que tenemos Y que tenemos que defenderlo ¿Qué opina De los ataques De Pedro Sánchez Hacia el Poder Judicial? Interpuso una querella Contra el juez Peinado Que es el juez Que investiga a su mujer Y bueno Se la han rechazado La querella ¿Qué opina De los ataques De Pedro Sánchez Al Poder Judicial? Una pregunta nada dirigida ¿Usted qué opinaba Sobre todo esto? Pues que está bien Que le rechacen esas cosas Porque lo único Que está haciendo Es echar este país abajo ¿Qué le diría usted A Pedro Sánchez? Es que decirte Pues que se vaya Y que Es la música de Nino Bravo de fondo Que haga unas elecciones Y entre todos Decidiremos otra vez Muchas gracias señora Gracias La señora no estaba Muy cómoda Hablando me parece a mí Ah hostia Este es buenísimo El 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 comodín de Venezuela Vamos a ver Este chico Que es venezolano Muy buenas Muy buenas ¿Qué tal? Vemos Estoy viendo La bandera venezolana Junto a la bandera española ¿Usted es venezolano? ¿Qué tal? Estamos en directo Para OK Diario Aquí presente Venezuela Por la libertad Y por nuestra España Que vamos rumbo A una Venezuela 2.0 Tenéis que despertar ¿Qué le diría a Pedro Sánchez? A Pedro Sánchez Que se vaya Y a todos los comunistas Chavistas Al señor Monedero Zapatero Que tienen vínculos Con Venezuela Que se vayan ya Del gobierno de España Chicos Zapatero y Monedero No están en el gobierno de España Sí, sí Ubícate un poco Por lo menos Está enterado Ubícate un poco Por lo menos ¿Usted cree que España Se puede convertir en Venezuela? Pues si no en Venezuela En algo muy parecido Vamos mal Vamos muy mal Tenéis que despertar ya Tenéis que echar a esta gente Del gobierno ya PSOE Sumar Y Podemos Para afuera Muchas gracias Es de clase media No nos dicen lo mismo En todos los países Es en plan En cada país Este país se va a convertir en Venezuela Esto va a ser la persona de Venezuela Ay, que no Que no puede ser toda Venezuela Que Venezuela Es un hecho anecdótico En la historia Es decir La tragedia Es una cosa que pasa una vez Es una cosa que pasa en todo el mundo Todo el rato Dios mío El día que no esté Venezuela No sé qué van a decir Bueno, queda Cuba y Corea del Norte Y por algún motivo Que no consigo entender del todo Irán Que no sé Que para nosotros Irán está mucho más cerca De la extrema derecha Que del comunismo Pero bueno Vamos a ver Uy, este vídeo A ver Oye, estuviste ayer En la sede del PSOE En la puerta Hostia Entiendo a ver Por dónde se puede entrar La sede del PSOE Las bolsas Con los billetes Porque decían que no se podía entrar Porque había un escáner Entonces preguntamos A los de seguridad del garaje Si se podía entrar directamente Y pudisteis entrar O que se podía O no se podía entrar Nos confirmaron que sí Que se puede Estamos en directo Estamos en directo Germán Terz Y Juan Carlos Girauta Que se Estuvo el otro día acá Que perdonad Es que estuvo acá Que el otro día En la puerta de Ferraz Y quería Es que me diría Tú imagínate Que vas andando Y te encuentras a estos Estuve preguntando Por dónde se entra con bolsas A la puerta de Ferraz Lo vi, lo vi Lo vi Pero en el garaje Puedes entrar directamente A punto de entrar A la puerta Y por las ventanas Pero eso de que vaya La gente con billetes A una sede De un partido político Es la casa de los cacos La casa de los cacos Os pongo en contexto Teóricamente Están acusando Al gobierno de corrupto Porque por lo visto Alguien entró Con un maletín Con billetes A la sede Y la defensa De Pedro Sánchez O del PSOE Es que eso no se puede hacer Y que ellos fueron a preguntar Y le dijeron Que sí Que sí Que se podía Y están hablando De que entró Un maletín de billetes A la sede del PSOE Y que por lo tanto Son unos corruptos Y es la casa de los cacos Claro Esto lo dice gente Que está yendo A una manifestación Que está apoyando El PP Contra la corrupción A la muerte De un partido político Que Que ha destruido pruebas Que tenía una contabilidad En B En fin O sea Que se estén escandalizando Por un maletín Condenado tres veces Como partido político Es que Es que es Es que es increíble Es que es increíble Que estén poniendo El foco En la corrupción Es que me parece Que no digo Que haya corrupción En el PSOE Claro que sí Y probablemente muchas cosas Vayan a ser verdad Pero hombre Es que la La hipocresía Que se gastan con esto Cuando además La gente que está saliendo aquí Apoya ahora a Vox O está en Vox Que es un partido Que se lo está llevando calentito ¿No? Lo siguiente Es que es Es que es Es que es verdad Es que tiene una cara más dura Bueno de hecho Germán Terz Es eurodiputado De Vox Los cacos es allí ¿No? Tenemos un gobierno criminal Un gobierno criminal Y la sede Del partido Que ha puesto en pie Este gobierno Con todos los criminales De España Es el partido socialista Que ya sabemos Que es tan criminal Como los otros Y es muy bonito Que las Bueno aquí por lo menos Lo ha equiparado A los demás Me dice que En la persona Están todos los criminales De España Es que Germán Terz Es muy cuñado Y tiene muy mala hostia Tal cual Tiene como El símbolo De los tipos listos Y tal Es Es que es tal cual Tal cual La sociedad civil Se oye a que hayan Puntado a los partidos políticos Pero si Os acordáis que hizo un directo En un bar O no sé qué O hice una videollamada En un bar Porque aquí convocan 100 sociedades Vox ha dicho voy Está Abascal El PP ha dicho voy No sé quién hay del PP Pero Para acabar con Para acabar con el PSOE Y no para hacer alianzas Con el partido socialista En Bruselas Porque el problema es ese Es que nos encontramos aquí Al partido popular Que me alegro mucho que esté Pero el partido popular Está echándonos a nosotros De nuestros cargos Que nos corresponden En el parlamento europeo En una alianza Con el señor Sánchez Y con el partido socialista Y eso se tiene que saber Le he preguntado a Carmen Fudez Por qué no estaba Aquí está mintiendo Esto no es así Lo que está pasando Es que en Europa La centro derecha Y la centro izquierda Llegan a acuerdos Para poner un cordón sanitario A la extrema derecha Pero no tiene nada que ver Con el PSOE Sucede a nivel europeo Que el PSOE puede tener Algo que ver ahí Tanto los eurodiputados del PSOE Como los eurodiputados del PP Pueden tener algo que ver ahí Pero porque llegan a un acuerdo Con su eurogrupo Entonces no sé Qué cojones está diciendo Cuando además Vox se ha salido De todos los gobiernos Autonómicos Que tenía con el PP Entonces no sé Qué cojones está diciendo Sí, es que Germán Ter Se picó bastante Porque lo de Quien era un puesto Que le correspondía a él Y Al final no sé Cómo quedó la cosa Porque denunciaron La maniobra Y tal No sé si al final El PP la hizo O puso otra persona Porque me resultó Un poco raro Que pusieran a alguien De Delef En un puesto que le correspondía A estos ¿Sabéis? Porque Delef también está Apartado un poco de todo Pero bueno Sí Exactamente Vamos que al final Se lo toma como algo personal En realidad Señor Feijó Que anoche estuvieron Carmen Funes Noelia Núñez Y el propio señor Feijó En un concierto aquí En el Wisin Center Pero no me han podido responder Bueno Yo lo que puedo decir Es que aquí está Santiago Abascal Están todos sus diputados Hay líderes Pepa Millán Los portavoces Estamos los eurodiputados Y esto es lo que hay Si otros quieren enviar a Funes Pues que envíen a Funes Bueno Gracias a Esto lo han criticado mucho Que Fijo Se ve que se fue de fiesta El día anterior Al Wisin O algo así O fue a un evento Y que casualmente Al día siguiente Tenía Claro Es que Esto fue domingo A las 12 de la tarde Si salió por la noche Evidentemente estaría cansado Pero bueno Que es una cosa De la que se están quejando Que no sabemos Si es verdad Que fue por eso Que lo canceló Pero es gracioso Y bueno Este vídeo es maravilloso A ver Yo creo que a lo mejor No querías repetir Una foto de Colón Sabes este señor Claro Además El puto Girauta Lo bien que se ha enchufado Es decir De tío que no iba a repetir En política Y de ciudadanos Y no sé qué O sea Ahora de los diputados de Vox Y ha estado todo un montón de años Cobrando como 6.7 mil pavos Como columnista Del debate Y del otro periódico Es que dices Sí, sí, sí Tal cual Este día también es buenísimo ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? Estoy en la manifestación De Plaza Castilla Y yo me hago una pregunta ¿Dónde coño está La juventud española? Esta gente defendió El país una vez Y ahora tienen que salir Por vosotros Putos cobardes Es una maravilla Pero entiendo su cabreo Es que no hay ni una sola persona joven ¿Me vas a pasar el vídeo poco a poco? No Ahí hay una bandera Con la Cruz de Borgoña Estáis pesaditos Con la Cruz de Borgoña Es que Son todo Dinosaurios O sea Yo creo que El más joven Es el chico del vídeo Sí, sí, sí Seguro Es que además También te digo ¿Quién se le ocurre Poner una manifestación Un domingo A las 12 de la tarde? O sea ¿De qué? La gente La gente joven Está de resaca Es que es verdad Además De estos Estaban mucho en internet Estaban Plonas de Pam Y todo El Team Facha Quejándose Ahí Pero defendiendo a España ¿De qué? Defendiendo a España Estaban apuntabando El régimen del 78 Y tal Decide No podemos alquilar Corriendo Vamos a ir A ayudarles Y cosas de estas Sí, sí, sí Por eso te digo Lo que comentaba antes Que la extrema derecha También está teniendo Choques Intergeneracionales ¿No? Entre gente joven Y gente mayor Y tal Vamos a ver Un poco Este vídeo Yo No